Pasan los días de cuarentena, Dios nos permita que esto acabe ya Aunque pensemos que todo se opaca en algún momento, el sol saldrá Por el momento los quiero invitar, es el momento pa' reflexionar Cómo la vida nos puede cambiar, así que vamos a valorar Los momentos en familia, chistes malos de las tías Hasta los días que llovían, los extraño quién diría Solo extrañamos lo que no tenemos cuando lo perdemos y no queda nada Es el momento, digamos lo siento, mañana quién sabe si el mundo cerraba Y no podamos reír, y no podamos decir Este seguro era mi destino y lo que he vivido lo vivo y feliz Por eso te digo a ti, no te dejes destruir Sé que la vida parece muy dura, pero es que si no, no sería vivir Ya, 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 ya Sé que la vida parece muy dura, pero es que si no, no sería vivir Sé que la vida parece muy dura, pero es que si no, no sería vivir